Continuamos con la segunda parte de la entrevista con Sonido Leo. Bueno, ya viendo el disco de oro, vemos que ya, bueno, ahí está presente el sonido Rolas. ¿Qué nos puede comentar de los grandes eventos que haya vivido con él? Bueno, Rolas fue uno de los sonidos que casi diario tocábamos en diferentes partes. Y yo una anécdota que tengo con el Rolas que presentamos a los guacharacos de Colombia, allá en una pista que tenía él, se llamaba Santa Cecilia, en Casa Alemán. Y fue, para mí fue el baile donde entró más gente de esa época, porque nos tiraron hasta el San Juan. ¿En ese entonces sí nos puede comentar cómo se tocaba y cómo gozaba la gente ese ambiente? Bueno, en ese tiempo era fácil porque teníamos una camioneta picot y tocábamos con dos bafles, cuatro trompetas. Dos tuiteras y tres rapzones y la caja de discos, porque ni luz sabía, eran reflectores que poníamos. Eso era lo que llegábamos así. Lo que valía de nosotros era la música, porque si yo alternaba con un sonido, me ponía un tema, yo tenía que superar ese tema. Y si yo lo superaba o emparejaba, el otro tenía que, así nos íbamos, una y una, no tocábamos media hora, una hora cada quien, no. Una, un disco y un disco, un disco y un disco. Bueno, nosotros no hicimos los éxitos, solo no. Nosotros los proyectamos y el que hizo el éxito fueron los bailarines también. Porque hay que contar a los bailarines, porque sin ellos nosotros no seríamos nada. Ok, en ese entonces, ¿cómo era el ambiente? ¿Cómo bailaba la gente? ¿Cómo era? Pues, lo que se bailaba más era la cumbia y, pues, buenos bailarines de la cumbia. Nada más los clubes de baile, pues, sí les gustaba la salsa, el swing y todo, pero bailaban más cumbia. Ok, de los grandes maestros también, me imagino que tocó con sonido África, ¿qué nos puede comentar? Ah, el maestro Fernando Alcaraz, precisamente, en unos días vamos a estar ahí en el Caribe, los maestros del ritmo, entre ellos estamos ahí con los maestros. Y el maestro también tocamos muchas veces, mano a mano allá en su... En la Calzada Camarones, en Escapotzalco, tocamos ahí varias veces, él y yo. Y él es un coleccionista de discos que tiene aproximadamente como 30.000 discos en su casa. El día que tú lo veas y los visitas, él sabe bastante de música y de discos y quién la toca. ¿Cuál era el más complicado para usted por la música? Pues, es que ahí yo no puedo decir que el más complicado, porque ahí todos queríamos ser grandes. Entonces, no se dejaba uno. Si aquel no ponía un disco, yo ya lo dije hace ratito, yo lo tenía que superar. Pero nosotros tapábamos los discos, de dónde venía, quién la tocaba, qué orquesta y todo, para que los demás no supieran. Porque hasta la radio andaba, las fábricas de discos andaban preguntando quién la toca, ¿no? Pues, luego les digo, porque sí, sí lo tocábamos como medio año, un año, cada quien sus temas. Ok, ¿qué nos puede comentar de los enfrentamientos que tuvo con la changa? Bueno, con la changa, este, tocamos varias veces y siempre hubo un respeto para mí como sonidero de parte de él y de parte mía también la changa. Pues, yo para mí, en ese tiempo, la changa era la changa y Leo era Leo. Bueno, actualmente veo que han estado tocando los maestros del ritmo, como los llaman. Este, ahora sí que puede invitar a la gente para que los vean dónde, cuándo, cómo. Bueno, próximamente vamos a estar en el Salón Caribe, pero todos los sábados los maestros del ritmo se presentan en un salón que se llama Lerdo Chiquito, que tú ya has asistido a ese lugar y ahí se, cada ocho días se van diferentes. Bueno, vemos que el ambiente sonidero ha cambiado mucho, de la época de oro a la actual. ¿Usted qué opinión tiene de toda la tecnología que se maneja actualmente? Bueno, la tecnología y la mercadotecnia sonidera es lo que ha hecho que, que antes tocábamos con poquito, todos quieran ser superiores y todos van avanzando, 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 pero pues eso es lo que ha hecho que el sonidero y el público no pueda hacer un evento porque muchas veces no sale para pagar un sonido que cobra caro y los que cobran caro quieren que les vayan, no dicen si no salió por ningún modo. Entonces, este, ha avanzado bastante, por ejemplo, todos los movimientos sonideros, porque vienen aparatos, vienen luces, vienen música de otros lados y hay que estar al día en todo ese mercado técnico. ¿Usted siendo un maestro en el ambiente sonidero, qué consejos le puede dar a un sonido que va iniciando? Pues, lo primero que hay que ser humilde para ser sonidero. Y si algún día llega a crecer que no se sienta, que no se le suban los humos a la cabeza, porque a veces estamos arriba y a veces estamos abajo. Ok, ahorita actualmente está de moda las cabinas en el ambiente sonidero, usted sabe de eso, ¿qué nos puede comentar? Pues, porque al que organiza un evento, le conviene meter un sonido y dos o tres cabinas, porque ahorita la gente han bajado los bailes y es mejor que un promotor pague una cierta cantidad baja a que lleve tres equipos y le cobre en caro, porque si no le sale, ¿de dónde va a agarrar para pagar? Ok, de esta crisis sonidera, ¿usted qué opina? De la crisis sonidera que hay, es... pues yo creo que todos estamos en crisis, todos los comercios estamos en crisis. Ok, bueno, para toda la gente, las nuevas generaciones que no lo conocen, ¿quién es Sonido Leo? Bueno, Sonido Leo, yo donde quiera que voy, los promotores me dicen, ¿cuándo vienes a tocar? Pero hay gente muy nueva que no me conoce, que no me conoce, entonces por eso yo les digo, pónganme y pregunten quién es Leo y ya ellos les van preguntando a la gente que vivió la época de oro, de los sonidos, quieren leer y todo el mundo habla de mí y dicen, no, Leo, 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 donde quiera, gracias a Dios, hablan de mí. ¿Dónde te pueden contactar? A mí me pueden contratar allá en la colonia Cerro Pietón, en la calle de Franco número 16, ahí está la bodega del sonido Leo. Ok, de las grandes amistades, de los maestros sonideros, ¿qué nos puede comentar, por ejemplo, del sonido Fajardo? El Fajardo fue una persona que siempre fue un sonidero guerrero también, y tocamos varias veces, y también fue de la época de oro, y se incluyen las siete potencias. Ok, ¿y de Manuel Perea qué nos puede comentar? No, pues Manuel Perea es el rey de la cumbia, Manuel Perea, y él fue el que fue varias veces a Colombia, siempre iba a Colombia por discos, y él fue el que nos vendía música a todos nosotros. Ok, yo he escuchado que muchos hablan de Pepe Miranda, sonido Casablanca, ¿usted qué puede comentar? El señor Mr. Salsa, que también descanse en paz, que lo recordamos desde la tierra, y que también Dios lo bendiga. Él fue una de las personas que traía bastante disco importado, entonces él también les vendía, pero no a todos, él tenía sus confíos, a quienes vendía, a quienes daba y todo. Pero, de hablar de un maestro, hasta para ser locutor, tuvo su programa de radio y todo, y no le gustaba tanto estar en el ambiente, pero sí le gustaba presentarse de vez en cuando, porque el sonido era su voz, el sonido era su voz. ¿Qué nos puede comentar de la época de oro que usted vivió? ¿Cómo se manejaba antes la publicidad sonidera? La publicidad sonidera se manejaba a través de volantes y propaganda de cuatro cartas. Entonces, cuando salió la propaganda de ocho cartas, la sacamos porque yo necesitaba una propaganda urgentemente y me mandaron a una propaganda que está por allá, por Huitláhuac, y no hacían de cuatro cartas. Entonces, me dijo el dueño, dice, aquí no hacemos de cuatro cartas, aquí hacemos para los bailes de grupos, y hacemos de ocho cartas. Entonces, era tan urgente que de ahí nació la mercadotecnia de la propaganda de ocho cartas, y de ahí, hasta la fecha. Ok, bueno, pues ya para despedirnos. ¿Usted qué concepto tiene de la organización Esperma? Bueno, pues que es una, son una, ustedes siempre han sido lanchadores y guerreros para este, para este movimiento, y sin ustedes, sin los publicistas, sin los medios de comunicación, la gente también nos enteraría de la familia sonidera, y gracias a ustedes, y de antemano yo te doy gracias, mi amigo Chiva Mayor, por esa entrevista que es la primera, pero lo que se te ofrezca y lo que gustes, y lo que yo pueda cooperar contigo para la historia de los Unidos en México, y después hablaremos de la música clásica, porque las cupias que dicen que peñoneras, esas fueron atrás, pero de la época de estos discos, de ahí para acá fue la música clásica, que hasta la fecha se pone, de hace más de 30 años, se sigue poniendo en la radio, en los bailes, en las arriadas, y si no pones música clásica, no baila. De la música clásica que sacó Sonido Leo, ¿cuál nos puede comentar? Bueno, yo te voy a comentar, de que la cumbia de la cadenita, que de ahí fue el éxito de la dinamita para venir a México, la trajo, la Changa y el Rolas, que fue la Colombia, los dos juntos, entonces yo la proyecté, porque la Changa metió un disco de la dinamita, y esa fue una de las primeras músicas clásicas de esa época, este, Rodolfo Zutípica, este, el maestro Ander Landeros, Lucio Campillo, este, ¿cómo se llama? Bueno, mira, tantos grupos colombianos, que si tú me preguntas, si tú me preguntas y me dices los nombres, yo conviví con todos, con todos, con todos los colombianos, conviví con toda la gente grande de la salsa, con el primer grupo que vino a México, de salsa, que fue el gran combo de Puerto Rico, y ¿sabes dónde convivimos? En el barrio de la Merced, había un salón que se llamaba el Nader, ¿sí sabías de vino Chivar? Sí, sí, bueno, el salón Nader, lo abrió un amigo, que en paz descanse también, se llamaba Porfirio Luna, él, él, él iba a Puerto Rico, a Colombia, a Venezuela, a Cuba, a la mano, a Nueva York, por los grupos, y los presentaba en la Merced, Héctor Lavoy, Willy Colón, Óscar de León, que no vino como Óscar de León, vino por todo un grupo que se llama la, la, este, Dimensión Latina, este, Grupo, todos, todos, todos vinieron a ese, a ese lugar, entonces la salsa, no, 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 la cumbia no fue antes, ¿entiendes? La salsa tiene aproximadamente como medio siglo, y yo tengo discos de Willy Rosario, de 1970 a 1968, imagínate, que no digan que la cumbia, ¿no?, porque la salsa tiene 6 años. Ok, bueno, esta fue una entrevista con Sonido Leo, aparte del Chiva Mayor, gracias, y para despedirse de su gente, de su público. Bueno, pues que no se les olvide, donde quiera que, que vean el logotipo de Leo, para un baile, para la televisión, para el radio, en el periódico, les mando un saludo a toda la gente, que sigue a los sonidos, y a los medios de comunicación, a la televisión, a los de las revistas, a los periódicos, al público, que sin el público nosotros no seríamos nada, se despide de ustedes, el maestro Leo, Guillermo Hernández, servidor de todos ustedes, gracias, hasta la próxima. Gracias.